Hola, bienvenido al canal Salvengo. Hoy tocaremos el tema, los 5 músculos más sensuales en las personas. La percepción de lo que se considera atractivo varía según las preferencias individuales y culturales. Sin embargo, hay ciertos músculos que suelen ser admirados por su apariencia y simbolismo de fuerza y salud. Aquí están los 5 músculos más sexys en hombres y mujeres, descritos porque son considerados atractivos. En hombres. 1. Pectorales. Descripción, los músculos pectorales están ubicados en la parte superior del torso y se dividen en pectoral mayor y menor. Son responsables de los movimientos de empuje del brazo. Motivo, unos pectorales bien definidos simbolizan fuerza y masculinidad. Además, contribuyen a una apariencia de pecho amplio y sólido, lo cual es considerado atractivo y varonil. 2. Abdominales. Descripción, los abdominales incluyen varios músculos, siendo los más visibles el recto abdominal, los oblicuos internos y externos, y el transverso abdominal. Están situados en la región del abdomen. Motivo, unos abdominales marcados indican un bajo porcentaje de grasa corporal y una buena condición física. Representan disciplina y dedicación, además de ser un símbolo clásico de estética corporal. Si te está pareciendo interesante el video te invito a compartir y suscribirte, continuamos. 3. Bíceps. Descripción, los bíceps están ubicados en la parte frontal del brazo y son responsables de la flexión del codo y la rotación del antebrazo. Motivo, bíceps prominentes son sinónimo de fuerza y capacidad física. Son muy visibles en camisetas de manga corta, y su tamaño y definición pueden ser impresionantes. 4. Espalda, dorsales. Descripción, los músculos dorsales incluyen el dorsal ancho y los rhomboides, entre otros. Están situados en la parte posterior del torso. Motivo, una espalda ancha y bien desarrollada proporciona una forma en V que es muy apreciada en la estética masculina. Simboliza fortaleza y poder. 5. Glúteos. Descripción, los músculos glúteos incluyen el glúteo mayor, medio y menor. Son los músculos más grandes del cuerpo y están ubicados en la parte posterior de la cadera. Motivo, unos glúteos firmes y bien formados son atractivos porque representan fuerza y funcionalidad, ya que estos músculos son cruciales para movimientos como correr, saltar y levantar. Si te está pareciendo interesante el video te invito a compartir y suscribirte. Continuamos. En mujeres. 1. Abdominales. Descripción, similar a los hombres, los músculos abdominales en las mujeres son cruciales para la estabilidad del tronco y la postura. Motivo, abdominales tonificados indican salud y una buena condición física. También son un símbolo de disciplina y dedicación al ejercicio. 2. Glúteos. Descripción, los glúteos en las mujeres, igual que en los hombres, son músculos grandes y poderosos que proporcionan forma y firmeza a la parte posterior. Motivo, unos glúteos bien formados son considerados muy atractivos porque realzan la figura femenina y simbolizan fuerza y funcionalidad. Si te está pareciendo interesante el video te invito a compartir y suscribirte. Continuamos. 3. Piernas, cuádriceps. Descripción, los cuádriceps son un grupo de músculos ubicados en la parte frontal del muslo, cruciales para la extensión de la rodilla. Motivo, piernas tonificadas y fuertes son un signo de salud y capacidad física. Los cuádriceps bien definidos añaden una forma atlética y atractiva a las piernas. 4. Brazos, tríceps y bíceps. Descripción, los tríceps están ubicados en la parte posterior del brazo y los bíceps en la parte frontal. Juntos, estos músculos proporcionan forma y definición al brazo. Motivo, brazos tonificados son un signo de fuerza y fitness. Además, unos brazos bien definidos pueden realzar la apariencia general y mostrar una dedicación al entrenamiento. 5. Espalda, dorsales y lumbares. Descripción, los músculos de la espalda incluyen tanto los dorsales como los lumbares, que proporcionan estabilidad y fuerza a la columna vertebral. Motivo, una espalda bien trabajada en las mujeres es atractiva porque ayuda a mantener una buena postura y simboliza fortaleza y equilibrio. La definición en la espalda también añade una estética atlética. Si te está pareciendo interesante el video te invito a compartir y suscribirte, continuamos. Conclusión. Los músculos considerados más sexys en hombres y mujeres no solo son admirados por su apariencia, sino también por lo que representan, salud, fuerza, disciplina y dedicación al fitness. Estas características son universalmente atractivas y son una indicación de un estilo de vida saludable y activo. Deseo que este video y la información que te preparamos sea de tu agrado y que si consideras la puedas compartir con más personas para que conozcan más sobre estas preferencias de los músculos más sensuales en las personas. Hasta pronto y esperamos vernos en un próximo video. Saludos.